vale muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez comenzaremos la serie que se llama legacy of the legacy of death empire que sería el legado del imperio muerto por así llamarlo en el que nosotros seremos atraparos por los zombies porque lo nací empezaron a hacer experimento con los zombies y tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado le llamo new game y le llamo normal prologo i am surrounded crawling for all around all in the left either put up white it they will add my light swallow my soul not why is this song i want to scream woodcan the only thing in here is staring fresh from my body is this is it the end este es el final sé que soy un pro hablando en inglés o sea sé que le ha gustado mi idioma inglés no sé inglés maldita bueno básicamente chicos soy un desastre hablando inglés creo que se ha notado wajajaja estoy jugando un poco para ver si andaba el juego y tiene muy buenos gráficos en lo personal el juego me mola bastante es como un juego así tiene buenos gráficos está todo bien ambientado está ambientado en la alemania de hitler en el que los nazis hablaban tanto o sea desde que las personas hablaban tanto del de que los nazis realizaban experimento con las personas entonces este juego lo que hace es eso revivir los experimentos y nosotros estamos aparecemos en un laboratorio encerado y tratamos de averiguar qué coño es lo que han hecho los nazis con nosotros y tenemos que buscar quién y qué ha hecho esto y básicamente se jugó un poquito porque lo he jugado probando el juego para ver si andaba todo bien y no he visto ningún fallo como me gusta bastante os recomiendo que lo recaguéis pesa como 200 mega lo podré encontrar en la play store es gratis no pide el money para pagar el juego ufff que como saben yo no se lo recomendaría un juego que pida dinero o algo por el estilo o lo a no ser que él lo guste pero precisamente este juego se merece que lo descarguen pesa 280 creo es gratis el juego no 248 o algo por el estilo es gratis juego así que si os gusta esta clase de juego de nazis zombies y todo eso os recomiendo que lo descarguen prometo que no se vuelvan o sea creo que se está notando que es muy difícil matar a los zombies o sea ya estaban rojos toda la pantalla se está volviendo rojo es como un juego ambientado en el call of duty de antes en el que no atacaban y se bajaba la vida pero no tenemos bala de vida nada solamente se veía lo rojo que es lo de ahora ahora tenemos que abrir una puerta para tratar de bloquear el ascensor el ases ascensor creo que era hay que no pues no sé qué me pasa yo obviamente equivocando en muchas palabras aquí tenía un arma si no me equivoco si que sea la gargua no sé qué era el arma no también chicos os quiero que dejen en los comentarios si os gustaría que mañana os trajera el primer vídeo de pokémon rojo fuego nuzlocke que como saben será bastante difícil esta serie por eso chicos he elegido que mi inicial sea charmander es un pokémon algo chetado como inicial pero creo que se merece ya que jugaremos en nuzlocke y podremos pelear a cualquier otro pokémon o sea nuestro objetivo sería no pelear ningún pokémon y por eso es que usar a charmander cogemos el hacha pero esto no lo rompo porque puede explotar y morir mediante un intento está muerto tenemos dos balas más para usarla cargando segundo capítulo generador olivera perez i swear hair a lotty sprays a your detachment i even a throat it was a man fiction at its turn of its not a cron enemy of the nation are the same hair and amarely tortured aparentree someting hat gobron it is her to imagine what i can say futer futer que se hace ya el nombre del aleman que realizaba el experimento y todo esto y serias osea sorpreso yo pienso que es un nombre tampoco lo se y tú 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 papá 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 muerto he visto por aquí ahog he visto mal estoy viendo Aquí había uno más creo, le muestro, un nicho, un nicho, un nicho, aquí, ah no era una llave, sí, aquí encontramos otra llave, vamos nueve tics, muerto, con el hacha es muy fácil matar, yo prácticamente de dos hachas dos se mueren, aquí lo llamamos a abrir, aquí tenemos una esponjita, aquí tenemos la pistola, recargamos, voy a aparecer aquí abajo, que tenemos que buscar alguna forma de alguien verlo para poder servir, voy a aparecer aquí, sí, había una pistola creo, la pistola, ah no quedan en la pistola, sí, aquí está, sí, 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 ahora la pegamos un ratito y que ya se nos para la munición, lo cambiamos, ahora sí, vieron, es un pequeño bus que coge la munición, no aparece o a ver si no aparece, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es cambiar la arma y volver a ponerla, y acá aparece la munición, aquí hacemos esto, hay diferentes armas, o sea hay una ametralladora, es lo que he visto, he visto fotos, casi, 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 me ha asustado, pero nada chico, me ha asustado bastante, precisamente es el zombie, no me esperaba que me parezca, era por aquí, yo no lo voy a hablar de energía para abrir esta puerta, si puede bajar a la parte subterránea, que se ya, se nota, ahí se dice un nazi, ya está, ya está, le cargamos, prácticamente de 3 tiros se mueren todos los zombies, con esta arma, claro, a medida que avanzamos a la arma difícil, o sea no, otra apenas no comenzaba, es porque será más difícil, se abrimos, aquí en el fondo, aquí había una llave a la derecha, y aquí la llave, y aquí la llave, y ahí hay una llave, y ahí hay una llave, No me paga ¿Qué coño? Ahí me dice que está pasando Ah, escucha Ah, joder, maldito, dispara, dispara makers Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Se me ha aburrido el juego, chica, no me ha disparado Estoy apretando la pantalla y no me ha disparado Bien, creo que se ve Que me mate, que me mate Si no me ha disparado, joder Maldito, maldito, maldito Ahora si tiene que disparar Creo Ahora si, ahora si, ahora tengo que comenzar, no Malditos zombies Que asco le tengo No ha necesario en dos mil partidas Aquí tenemos La llave Toma 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 Es que Contra fuchidazo ya la matamos Estoy jugando en el muro normal porque era bastante nuevo este juego para mi Es la primera vez que lo juego así He jugado un poco antes, sinceramente Pero era para apostar más los controles No he pasado la campaña Solamente he jugado el primer nivel Que era el del hospital Hemos comenzado con todo esto que habíamos Por eso lo sabía que era el segundo turno Solamente era para practicar un poco los controles Yo he jugado el juego Porque muchas veces hay juegos que Se pintan bastante bien Pero aquí nuestros son una tremenda cagada Osea no anden nada Y como saben chicos, yo no recomendaría a vosotros Un juego que no anden Por eso me gustaría dejar de hacer Así que mola bastante Y me andan bastante bien Un rápido gráfico También ambientado Tienen muy buenos gráficos Para hacer un juego de móvil Eso creo yo Osea no se que peca a vosotros Sería como un... Iremos prohibiendo Porque no pasamos el ronda Si, ya me pasamos el ronda En cada nivel Estara un poco más difícil de todo Y empezar a traer un video Osea Voy a traer 3 videos por semana Estar de 4 o 5 videos Depende del... Del horario que... Del apoyo que tenga la silla mejor dicho Si es que este video llega primero a... Mmm... Unos 10 likes Lo subiré el próximo video mañana O pasado Lo más pronto posible que pueda yo grabar Osea Por ahí también matare maldito Ok avanzamos, avanzamos, avanzamos Nos damos la vuelta No veo nada Que una llave Vamos a ver ahorita Si, pa Que cargamos Creo que por aquí tenia que estar el otro Era por aquí que no me... Que mejorando la pistola Si, ahora si Ahora si va el juego bastante bien hace rato se nos había trabado en esta parte en el que la pistola no había parado y no podíamos hacer nada no andaban ni las hachas, o sea, ni el hacha ni la arma de cuerpo a cuerpo no andaban ya se me había petado mejor dicho, por un momentito esperemos que no vuelva a ocurrir porque se llama bastante porque se llama este juego me gusta bastante y está muy bien hecho, creo que aquí tenemos que activar un generador y vamos, para que haya un zombie zombie, 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 zombie ¡ah! solamente es este va para aquí, para esto, pasamos por aquí y me estoy de aquí, para aquí, para aquí, para aquí opa solamente tengo nueve balas, por ahora mejor dicho veamos, avanceamos, avanceamos, avanceamos y aquí llevaré algo, eso creo vamos por aquí y aquí dice, energía creo que abajo tenemos otro camino o sea, no lo sé, no lo he visto por aquí no hemos venido, no vamos a ver que hay por aquí, si por aquí hay algo que llame la atención o algo o sea, el juego está bastante bien ambientado la estructura, o sea, estamos ahora mismo en una cueva que tiene bastante buena pinta la cueva o sea, no buena pinta, sino que está bien hecho, mejor dicho bien hecho, mejor dicho oh, que rima, me ha salido pa, 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 pa uno y uno, ¿veis? sacamos el hacha pero nada me he quedado sin munición ahora ahora tengo que venir por aquí era aquí creo que era esta puerta la que teníamos que abrir si no me equivoco que me había perdido energía si entramos muerto es un combatente cogemos la llave no está munición todavía sacamos nuevamente el hacha, avanzamos ahora aquí abajo creo que había otro camino, si no me equivoco o sea he visto abajo otro camino que era como medio azul o algo por el estilo bajamos lo que no me gusta este juego es que no tiene la el botón para correr como otros juegos lo tienen por aquí un baño yo creo que es un baño por aquí van a salir zombies ya por estos agujeritos en típico todos los juegos de zombies aparecen por eso por esas clases de agujeros muerto lo voy atrás ahora vamos si mina ¿qué es el desmoquete? un alterno un olor un olor no nadie puede ver a todo el olor ¡HOLY SHIT! ¡OH SHIT! Porgo es verdad que es un espíritu para su gobierno, si es un hombre o un hombre, si es una provincia de la provincia, si es un wild bird-killer y bird-toxic, usted tiene que estar cerca de mucho tiempo, y tratar de pensar en la vida. ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! Mi inglés es bastante malo, chicos. O sea, perdonarme por si no se habla inglés, perdón, perdón, es bastante malo. Se hablar un poco, pero pronunciar y todo eso soy bastante malo. Bueno chicos, creo que aquí dejaremos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya saben que si este vídeo llega a 10 likes, mañana tendréis el próximo vídeo. Y un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Esto fue todo por hoy, y aquí Carmiguel se despide de un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!